Amigo, amiga, fíjate que la oportunidad que estabas esperando ya está aquí. Te invitamos a que asistas al Gran Casting Nacional de La Voz México, aquí en Televisa Hermosillo, este próximo 20 de enero. Y si tienes entre 6 y 14 años y tu pasión es cantar, también. También vas a poder participar en el Gran Casting Nacional de La Voz Kids, aquí en Televisa Hermosillo, justamente, el próximo 21 de enero. Demuestra que tus sueños no tienen límites y participa. Sigue la convocatoria en televisa.com, diagonal La Voz México y también en redes sociales. Participa, ve, no te vas a arrepentir.